Bueno, buenas señores y señoritas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien, les doy aquí Dogerman, segunda parte de Nostalgia Antes de empezar el video, quiero decirles que chinguen a su madre a los que no les guste Minecraft Es en serio, chinguen a su madre No pienso, no creo que tu mamá o tu abuela o tu mejor amigo te amarre a la silla y te obligue a ver este gameplay O sea, yo no creo, si tu estas aquí y vienes y pones en la caja comentarios Güey, no me gusta Minecraft, a todos nos vale verga que no te guste Minecraft Así si no te gusta Call of Duty, así si no te gusta The Atraiger, así no te gusta Nos vale hectáreas de verga, en serio, hemos visto tantas veces ese comentario, güey, de que Ay, no me gusta este juego Pues chinga tu madre, o sea, ¿quién te tiene? Nadie te tiene amarrado a la silla Llegale, dale dislike, pero si vas a seguirte y darle dislike, lo que tú quieras Verga, desuscríbete, güey, porque este mapa está un poquito largo, eh Y ya, pues vuelves cuando te dé tu puta madre Pero ya, aclarado eso, comencemos Me quedé en la moto Oye, sí, muy bien Aquí está la moto, pero aquí hay un cofre, a ver, ¿qué dice? Consejo Dice, la moto está variada, cuando subas en ella, pulse espacio para arrancarla Tiene poca gasolina y que casi no queda combustible Muy bien Vamos a guardar esta, el lebreto Y vamos a revisar, porque estoy seguro que hay algo tirado por aquí No Es que como saben, señores, hay coleccionables Mmm, no, definitivamente no hay nada Es que hay como coleccionables En este Mmm, déjame ver A huevo, como el pinche hombre daña Uy, 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 uy Bueno, no hay nada, señores No hay nada Creí que había algo por aquí, pero no hay nada ¿Sí? Uy, oh, aquí hay dinero ¿Cómo que no había nada? No fue dióquis la vuelta Bueno, vamos a continuar nuestro viaje Mira, qué bonita se ve la moto, güey Qué bonita se ve la moto A huevo ¿Cómo se ruido la pinche moto? No mames Pero bueno A ver, no hay mapas coleccionables Ni nada de nada por aquí Oh, dinero, genial Aquí hay un noyo De dudosa procedencia No hay nada Soy de esos que le gusta buscar cosas así O sea, desespera la gente cuando me pongo a buscar cosas ¿Qué pasa, chicos? Que temprano venís, ¿no? No ha visto pasar a nadie Pero si queréis ir dándome la comida Perfecto Está vigilado el desvío para entrar en la ciudad ¿Quién eres? Lárgate de aquí o los avisaré Dímelo o te quemo la casa No está vigilado Ahora déjame en paz y lárgate Estoy comiendo unos tostitos Fleming, joder Estoy bien pinche Enchilado ¿Para qué serán estas madres, güey? Las veo tiradas por todos lados Espero que sea dinero Mmm... Qué bonito, o sea, atardece y todo Hay un noyo Vamos a entrar Pero primero quiero el dinero ¿Saben qué? Esa escena me recordó A la de Resident Evil La 4 Donde... Donde llegas y... Hay un pinche monstruo mirando al fuego Acá Y tú... Oh, sí, qué rico Bueno, pues no hay nada Está todo destruido Vamos a ver aquí arriba Oh, sí Oh, sí, qué rico Qué sabroso Qué sensual Ustedes cuándo, güey Ustedes cuándo Nunca en su puta vida, güey Yo con la cara de... Uh... Casi me cayó Vámonos Vámonos, niggas Vámonos Por lo que veo Es según cómo avance, ¿no? Es como por episodios ¿Dónde quedó la moto? Por aquí Debo admitir que está bien hecho el juego, eh Bueno, se vea el chingazo, güey O sea Miren esos edificios, güey O sea Se ve que el mapa va a estar increíble Vamos a ver este carro ¿Me lo puedo robar? Sí, vea ¿Ves que los hombres de Marcus Se han enterado del accidente? Nunca llegarán a la conclusión De que perdimos a tres hombres Al preparar un suicida Mejor de pensar que cualquier cosa Les hará venirse de arriba Merecen morir todos de una vez Mira, al lado positivo Hoy en día hay pocas cosas Con las que entretenerse Matar ratas hace que me despierte Alegre cada día Qué poético que estás hecho Tampoco te flipes No veo dónde está esa gente, güey Pero... Pero me... Bueno Estoy viendo que está cerrado Por aquí Pero aquí hay un hoyo Así es que Vamos a ver qué encontramos Con esta Porque con esta Es para golpear gente Aquí hay más dinero Así que vamos por buen camino Dinero Deme dinero Buga, buga Dinero, dinero Buga, buga Acabo de ver la película De Boba Esponja Héroes fuera del agua, güey Cómo me reí Estuvo increíble Yo soy de esas películas No es que para niños ¿No? Sino que buga fue parte de mi vida Y... Ver su película Me levantó bastante el ánimo, güey Estuvo increíble No puedo romper esta madre Pero acabo de ver ahí ya Vamos a usar esta madre de parkour Como el pinche obra daña Bueno, no ¿Qué hay aquí, güey? ¡Uh! Merga ¿Tú cuándo, pendejos? Yo he jugado tantos mapas de aventura Que ya me lo sé todo O sea Soy de esas personas Que ya se sabe todo Acá de que Oh, sí, mira Veo un microbio ahí No debería estar Como cuando miras un muro falso ¿Qué es esto? Nota Para arrastrarte por los conductos Colócate encima Y mira hacia abajo Nota Los libros los puede dropear Ok Vamos a guardar todos estos libritos Pero me voy a dar dinero No hay nada No hay nada No No hay nada Pero hay para que te regreses En caso de que te quieras bajar Vamos a ver si hay para algo para acá Nomás pura curiosidad Pura pinche curiosidad No Hay una barrera invisible aquí, señores Hay una barrera invisible que no me deja pasar para allá Pero bueno Entonces Ya vimos que no hay nada Subimos para arriba y bajamos para abajo ¿Cómo me arrastro? Era bajar de mirada y Oh, sí ¿Para dónde vamos, señores? Está cuarta la lechuga Vámonos por acá Arrastrándonos Vamos Chinga su madre Si me caigo me doy un putazote Oh, shit Por aquí no es Odio los laberintos, güey Pero cuando es un mapa de aventura Me encantan Me encantan Una escotilla Oh, sí Muy bien Bastante bueno Ok Sacamos nuestra vara Golpeadora de parejas felices Aquí hay un cofre Nota Por desconocido Importación de suministros Debido a los constantes enfrentamientos A la hora de repartir suministros Hemos tomado la decisión De enviar soldados armados Para controlar las situaciones Esperamos que sea una buena solución Oye, sí, tío No tiene nada importante Bueno Aquí está la puerta Salida No puedo abrirla Ocupo energía, güey O una palanca o algo Mmm, bueno Vamos a subir para arriba Mmm, estoy viendo ahí Muy bien Bastante bueno, eh Mmm Veo una palanca ahí Vamos a ir para ahí Allá está la otra palanca, güey Como el pinche hombre araña ¡Wa! El perro araña Soy el perro araña, señores Soy el perro araña Acá está la otra, güey Oh, dinero Me voy a encontrar un mercader Y me voy a decir Hello, stranger Thank you Corre, corre, corre Como la perra que eres Corre como la perra que eres ¡Ah, huevo! Como que cuando abre una puerta Se dice sonedito, güey Muy bien Vamos a bajar para abajo Aquí no hay nada Estoy seguro que debería haber algo aquí ¿No? ¿No? Ni dinero Pinches codos Hmm ¿Vemos una revisión rápida? Hmm No Sigamos Hay que seguir Hay que seguir Hmm No malgastes la comida No nos podemos permitir comer de más Ayuda a los demás que necesitan Y cómelo justo Y comparte el resto Esto es como Pues apocalíptico, ¿no? O sea Hubo una enfermedad Y no sé si los convirtió en zombies O los mató a todos O algo así Dinero Desaparecida Natalia castó ¡Cástrame esta! Bueno, no, no me castres nada Pinche vieja fea ¡Ja, ja, ja! Está curada, güey Está curada Ah, sí Está curada Y panda Panda manda Hmm Drenajes, güey Suena que en algún momento Voy a tener que meterme al drenaje No 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 se va a estar la mano Ya no se puede aquí, señores Es como una barrera invisible Si es que quedamos mal Vámonos para acá entonces ¡Eh, dinero! Alguien Cuánto silencio La gente tiene que estar escondida en algún lugar Verga, me asusté Como les decía Pinche cholos Ni en el apocalipsis Respetan, güey Bueno, vamos a entrar por aquí Veo un cofre ya Pero aquí no hay nada Barrera invisible Coño ¿Quién le entra, putos? ¿Quién le entra? Cubos ligeros Hmm Para recoger los cubos ligeros Colócate mirando un punto verde Para soltarlos al suelo Le izquierdo Ok Me lo voy a guardar Puede que me sirva de algo ¡Ay, güey! Bueno, para levantarlos Necesito ponerme en el punto verde ¡Oh! Muy bien ¿Y a dónde me llevo esto? Ah, ahí hay unas escaleras Muy bien Mmm ¡Oh, huevo! Deja ver si puedo hacerlo Con este también No No se puede Bueno Hice esto Dice que practique Pero me la suda Así es que creo que ya Ya lo logré ¡Oh, dinero! Genial Mmm Veo mucho drenaje, güey Muy tétrico El mapa Muy tétrico Vamos a subir para arriba Mmm Se me olvidó algo ahí Espérame Aquí Dinero Muy bien Sigamos adelante Nuestro mágico viaje Por el mundo apocalíptico No puedo pasar para allá ¿Verdad si? Sí 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 puedo ¿Cómo chingados que no? Agarro vuelo Y bríncale Me gusta el sonido Que hace esto A ver Botiquín Ok Es bueno Es bueno Es bueno ¿Para acá qué hay? Nada Pero yo soy de esos Que revisan mapas Señores Lo siento Si pierdo mucho tiempo Revisando el mapa Es porque me Yo A mí me gusta Completar juegos Acá de que Wow, qué chilo Chet No No se puede Ok Por allá vine We He avanzado bastante Ah Aquí Aquí Soy chingón Cabrón Pinche hombre araña Es por aquí Pinche ruidajo Que estoy haciendo Cabrón Bueno No hay nada No Sí Aquí en las cajitas Vamos a bajar Para abajo Cofres bloqueados We Sepa la bola No hay nada No hay nada No No hay nada Y este Y esta jaula Como para qué O qué No hay nada We Como bajar Chingados Au Mínimo Te dejan un botiquín Para los putazos Grabación 2 Siento haberme ido sin más Pero tuve que hacerlo Una mañana Mientras tú estabas ayudando a construir las barricadas Llamaron a la puerta Cuando la abrí Vi a dos hombres armados con la cara tapada Me golpearon y me tiraron al suelo Entraron en casa Y cogieron a nuestra niña Le apuntaron con sus armas Y dijeron que si no les dábamos los suministros Cada semana la mataría Dijeron que no podíamos decirte nada O que también la mataría Y por eso decidimos irnos de la ciudad Cariño Sabes que odio hablar por teléfono Y aún más dejarte arrecados en la grabadora Pero esta vez Puede ser la última vez que nos escuches Y quiero que sepas Que lo siento Pero tenemos que irnos Te quiero Jenny ¿Quieres decirle algo a tu padre? Está bien Ok Bueno señores Por lo que veo Encontramos la grabación de alguien No estoy muy seguro De que pedo Hay aquí un cubo ¿Me lo puedo llevar? Si me lo puedo llevar Au Aquí Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Malditos cabrones Dejadme aquí solo Quiero volver a la tela A comer un poco Tengo hambre En toda la cara Auch Por lo que sé Los malandrines Tienen pistolas Y yo tengo Esto A base de chingazos Ya ves Muy bien Una cerradura Está cerca Aquí no hay nada Vamos a bajar Para abajo A la mierda ¿Dónde estamos? ¿Vamos a intentar? No Ah Sí No Ah huevo Putos ¿Ustedes cuándo Pinches niggas? Ahí hay un puto Pero Veo mucho espacio Vamos a irnos A buscar algo Quizás hay algo Oh sí El periódico Claro que sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Basura Es que ustedes nunca Se ponen a explorar Los mapas Si no Es así Pero Joder Qué susto Pensaba que eras Uno de ellos Será mejor Que te largues Y me dejes solo The fuck Bueno he encontrado Un glitch Muy feo He encontrado Un glitch Señores No estoy seguro De por qué pasó Esto Y no sé Cómo salir Así es que Vamos a usar Los teclados Cállate Game modo de Uno Cállate Vamos a salir Del hueco Y vamos a poner Game modo de cero De nuevo Vamos a cerrar El juego Y vamos a volver A entrar Para que nos actualice El modo de juego ¿Sí?